La Biblia, el libro donde encontrarás respuestas a tus interrogantes. Luz en medio de la oscuridad y esperanza para una vida mejor. Aquí comienza Biblia Fácil. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Está comenzando Biblia Fácil, una nueva temporada. Y qué alegría que puedas estar sintonizando este programa. Durante esta temporada hablaremos sobre ocho personajes bíblicos. Y esta temporada tiene por título Marcadas por la fe. En la historia bíblica vamos a encontrar, o vamos mejor, a analizar la historia de ocho mujeres que inspiraron. A través de su fe, ellas alcanzaron, lograron tantas cosas increíbles. Mujeres sencillas, nobles, pero sobre todo entregadas y confiantes en las promesas de Dios. Bienvenido. Comienza una nueva temporada. Y juntos vamos a iniciar un camino donde vamos a aprender en cada capítulo qué cosa nos enseña, qué lecciones trae para nuestra vida. Un grande abrazo para ti. Que Dios te bendiga. Saluda a Joana con quien compartimos este espacio. ¿Cómo está Joana? Estoy muy feliz de poder iniciar junto a ti, tú que estás a través de la sintonía, una nueva temporada Marcadas por la Fe. Bien como mencionó el pastor, vamos a estudiar la vida de ocho mujeres valerosas que con valentía confiaron en Dios. Y quiero decirte que tenemos una revista maravillosa Marcadas por la Fe que tú puedes solicitar en este momento y el pastor te va a decir cómo lo puedes hacer. De manera simple, como ya sabes, hay dos medios para poder solicitar esta revista. El primero es a través de WhatsApp. Puedes enviar un mensaje de texto al siguiente número, El segundo medio, la segunda manera, es ingresando a nuestro sitio web, Estudielabiblia.com Te repito, Estudielabiblia.com Allí tú puedes seleccionar la revista Marcadas por la Fe y comenzar el estudio de manera virtual o si también quieres de manera física, puedes entrar en contacto a través del WhatsApp. Muy bien, estamos listos para poder comenzar ya nuestro primer capítulo y la primera mujer, el primer personaje de quien hablaremos hoy será Ana. Es impresionante conocer detalles acerca de una mujer que vivió en un tiempo muy difícil. Antes de que comience el primer libro de Samuel, dice que el pueblo de Israel llegó un momento en que cada uno hacía lo que quería. No había liderazgo, se había perdido la noción espiritual, las mezclas paganas y religiosas se habían mezclado y eso había llevado a una confusión completa y a un alejamiento total de las cosas espirituales. En ese contexto surge la historia de Ana. Ana, como muchísimas mujeres, siempre soñó encontrar un buen esposo, alguien que pueda amarla, pero también alguien con quien pueda tener una familia con hijos. Eso también era el sueño de Ana y en los primeros capítulos, capítulo 1 y capítulo 2 del primer libro de Samuel, encontramos que esta historia fue eclipsada por un problema. Y el problema no es que el cana, su esposo, no lo amaba. Él lo amaba mucho. La verdad, él era un buen hombre. El problema es que ella descubrió en el camino de que no podía tener hijos, que era estéril. La esterilidad en ese tiempo era considerada una maldición de Dios. Entonces una mujer que era estéril, ella misma se consideraba como alguien que había recibido la maldición divina al no poder tener un hijo. Y eso ya le traía una angustia. Primero porque el sueño de ser madre se había terminado por completo. De las dos cosas que soñaba de tener un buen esposo y tener hijos, por lo menos uno de esos sueños ya estaba desvaneciéndose. Pero añadiendo a ese problema de la esterilidad, encontramos que el dolor aumentaba, la opresión aumentaba, porque resulta que el cana tenía una segunda esposa. Ya dijimos el contexto en el cual se desarrolla esta historia. Bueno, esa segunda esposa, llamada Penina, ella se burlaba y se humillaba siempre de Ana. Y obviamente la burla era porque Ana era estéril. Entonces 1 Samuel 1.6 dice que Penina la provocaba amargamente para irritarla porque Dios no le había dado hijos. Imagínate ya cargar un peso de que yo tengo la maldición de Dios en no tener hijos, aparte de tener a alguien que te instigue y te recuerde siempre eso, eso provoca mucha amargura. Si uno se coloca intentando entender el dolor de Ana, vamos a encontrar que la presión y el dolor que ella tenía era muy profunda. Además, el tiempo pasaba, las cosas no cambiaban, la esperanza se estaba perdiendo y ella comienza a hacer algo por la cual nosotros vamos a estudiar esta lección. ¿Qué cosas hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? En una situación parecida a esta. Entonces vamos a abrir la Biblia para poder conocer detalles de esta historia bajo este contexto del cual ya te expliqué. Antes de abrir la Biblia, vamos a orar. Oramos. Querido Dios, pedimos tu dirección para estudiar tu palabra y permítenos encontrar lecciones valiosísimas para nuestra vida, para nuestro tiempo, para nuestras circunstancias, ya que aunque el tiempo ha pasado, esta historia nos recuerda que pasamos por situaciones muy similares que ayúdenos a tomar la actitud correcta para poder nosotros también, por la fe, alcanzar grandes promesas que tienes para tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos, ¿qué te parece a iniciar con el tema número uno? Ana, mujer de oración. Pastor, usted hizo una introducción contándonos la historia de Ana y mencionó un dolor que oprimía su corazón, inclusive la presión social por no tener hijos. Pero, ¿qué acto de valentía ella realizó? Eso es lo más importante, porque las circunstancias difíciles siempre vas a encontrar en la vida. Situación parecida, similar o diferente, pero siempre vamos a encontrar la presión de alguien o también la amargura o el dolor que cada uno lleva al asunto es cuál es la actitud que nosotros podemos tener. Primera de Samuel, o primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 9, hasta el versículo 11, nos cuenta qué cosa es lo que hizo Ana. Dice el texto bíblico así. En una ocasión, después de haber comido y bebido en Silo, Ana se levantó. Esa expresión, se levantó, es actuar. No solamente nos está dando una lección de que ella se levanta de la cena, sino ella actúa. Y se fue al templo. El sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a la entrada del santuario del Señor. Y ella, con amargura de alma, Ana oró al Señor y lloró abundantemente. E hizo un voto diciendo, Señor Todopoderoso, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva y te acuerdas de mí y me concedes su guijo, lo dedicaré todos los días de su vida a tu servicio y no pasará navajas sobre su cabeza, que era un voto de Nazareato en ese tiempo. Bueno, en estos versos nosotros encontramos la actitud que todo creyente debería tener. ¿Qué cosa es lo que nosotros hacemos cuando enfrentamos la burla de alguien, la presión de alguien, o cuando imaginamos que estamos cargando alguna maldición? Necesitamos colocarlo en la presencia de Dios. Fíjate que Elcana, junto a Ana y Penina, habían ido allí para poder adorar a Silo. Allí cerca, obviamente, estaba el santuario. La última vez que se instaló el santuario como carpa, como santuario movible, fue en Silo. A partir de allí, la próxima vez ya se trasladó para el templo en Jerusalén, el templo que fue construido por Salomón. Pero la última vez que se instaló fue allí en Silo. Y allí ellos fueron para adorar. Es interesante que dice que ella toma una actitud que nosotros necesitamos hoy imitar. En lugar de poder discutir, en lugar de poder devolver a Penina sus burlas con otro tipo de burlas, en lugar de continuar abrigando la amargura en su corazón, que esto ya era tan pesado, ella decidió colocar esa amargura, ese dolor en las manos de Dios. Y es interesante porque el texto bíblico resalta, dice Ana, oró con amargura y lloró. Expresar lo que uno siente es salud. El problema está, ¿dónde lo expresamos? Hay personas que andan tan amargadas por la vida, con tanta amargura, que lo expresan en el lugar incorrecto. Andan allí diseminando sus problemas para todo el mundo, andan por allí contando por redes sociales, andan por allí desahogando con personas que no tienen nada que ver. Entonces, ella, al tener todo ese tipo de amargura, lágrimas contenidas, ella supo dónde ir. Y no existe un mejor recurso para poder colocar nuestra amargura, nuestros sentimientos, nuestra indignación, si no es en la presencia de Dios a través de la oración. Ana aprovechó ese momento, no solamente de soltar su carga, sino también de hacer un pedido especial a Dios. Y ese pedido vino acompañado de un voto. Fíjate qué interesante. Señor, si tú te dignas en mirar, o sea, si es que tú me das el privilegio de poder tener un hijo, lo voy a dedicar todos los días para que te sirva. El versículo 11 decía, lo dedicaré todos los días de su vida. Eso es fe. ¿En qué consiste la fe? Señor, primero, tú puedes cambiar mi situación. Eso es fe. Para el médico, esto es imposible. Para la ciencia humana, esto es imposible. Para el transcurso de la historia, esto es imposible. Pero para ti no es imposible. Esto es un acto de fe. Tú tienes poder para cambiar mi situación. Ahí está la primera lección que necesitamos entender hoy. Primero, desahoga. Coloca tu amargura. Coloca tus problemas. Pero hazlo en el lugar correcto. Y el primer lugar donde tú necesitas ir para dejar todo aquello que representa una carga para tu vida es a los pies de Cristo. A través de la oración. Número dos, actúa con fe. Y actuar con fe es, Señor, para mí esto es imposible. No hay esperanza. Humanamente no hay. Pero para ti no es imposible. Tú puedes cambiar mi historia. Y si tú cambias mi historia, yo te prometo. Ahora, qué interesante. Mira, aquí hay un detalle importantísimo. ¿Cuántas veces nosotros pedimos a Dios algo? Y nuestros pedidos son netamente egoístas. Señor, vamos a colocar asuntos muy particulares. Yo estoy enfermo. Voy a Dios y le digo, Señor, dame salud. Por favor, dame salud. Entonces, yo no soy consciente para qué quiero la salud. ¿Qué tal? Yo le digo, Señor, dame salud. Dios dice, te doy salud para que la sigas arruinando. ¿Qué tal nuestra oración de decir, Señor, dame salud y yo voy a crear nuevos hábitos para cuidar la salud que tú me das? Señor, dame trabajo. El trabajo que yo anhelo es este. ¿Para qué quieres ese trabajo? Para vanagloria, para humillar a los demás, para sentirte importante. ¿Para qué lo quieres? Es interesante lo que Ana dijo. Señor, yo quiero esto, pero esto será para tu servicio. ¿Qué tal si nuestras oraciones cambian de dirección en ese sentido? Señor, lo que te pido y lo que tú me das será para servirte. Tú puedes cambiar mi situación, pero si tú me das aquello que sueño, será para tu servicio. Cuando nosotros oramos de esa manera, Dios actúa de manera extraordinaria. ¿Para qué pides aquello que tú hoy estás colocando en oración? ¿Para qué? ¿Para tus propios intereses o para servir a Dios? Grandes lecciones encontramos ya desde la actitud correcta que toma Ana ante una situación difícil que ya nos trae lecciones importantes para la vida. Pastor, y ahora que sabemos que Ana estaba orando en el templo con propósito, fue observada por alguien. ¿Y quién era esa persona y qué le dijo? Vamos al primer libro de Samuel, capítulo 1, vamos al versículo 12 en adelante. Como él lloraba largo rato ante el Señor, Elí observaba la boca de ella. Ana hablaba en su corazón, movía sus labios, su voz nos escuchaba. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Ana respondió, no, señor mío, sino que soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido ni vino ni sidra, sino que he derramado mi alma ante el Señor. No tengas a tu sierva por una mujer impía. Por la magnitud de mi congoje y mi aflicción he hablado hasta ahora. Y Elí respondió, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue el pedido que le has hecho. Es interesante que quien aparece en escena es el sacerdote. El sacerdote era aquel que estaba cuidando no solamente ritos y ceremonias, sino todo lo que acontecía dentro del santuario. Y el sacerdote de ese tiempo era Elí. Aquí vemos dos actitudes totalmente distintas. Fíjate, la primera actitud es una actitud correcta. ¿Cuál actitud correcta? Ana derramando su corazón, su amargura, sus sentimientos en la presencia de Dios. Correcta, digna de imitar. Por otro lado, vemos una actitud incorrecta. La actitud de quien se espera que tenga una buena actitud, una actitud correcta, aquí tiene la actitud incorrecta. ¿Cuál es la actitud incorrecta? Tú nunca debes juzgar a alguien que se acerca a la presencia de Dios. En este caso, entrando al santuario y ahora, en nuestro caso, cuando alguien entra al templo. Nosotros nos fijamos mucho en lo que vemos, en la apariencia. Y a veces tendemos incluso a hablar, a expresar. Nuestras palabras son hirientes. ¿No te parece que fue tan hiriente Elí al decirle, ¿qué haces aquí? Tú estás borracha. Es lo que ella imaginaba, o lo que Elí imaginaba. Ella no estaba ebria. Y ahora la actitud de ella es prudente. Ella pudo haberle, en ese momento, darle un insulto, ¿qué te crees? No, con calma le dice, mira, no estoy ebria. Yo estoy derramando mi amargura, mi corazón, mi vida en la presencia de Dios. Esto me hace pensar mucho a la actitud nuestra de las personas que van a la iglesia hoy. Entran al santuario. Vemos alguna cosa que nos desagrada y automáticamente le colocamos una etiqueta. Ahí va la borracha. Ahí va el adúltero. Ahí va el ladrón. Ahí va el malandrín. Allí va el pandillero. Allí va. Colocamos etiquetas a las personas cuando no sabemos que en su corazón ellos traen tanta amargura para derramarlo delante de Dios. Y nosotros no somos nadie para poder impedir ni siquiera juzgar a alguien que se acerca a la presencia de Dios. Entonces, él toma una actitud totalmente inadecuada e incorrecta, la cual nosotros aquí necesitamos aprender, pero no de la actitud incorrecta de él, sino aprender qué no debemos hacer cuando alguien se acerca al santuario, alguien esté en la presencia de Dios. Nosotros no somos a quien para poder juzgar o etiquetar a alguien que está en la presencia de Dios. Entonces, ¿quién aparece en escena? Él. Con una actitud incorrecta, sí. Pero está colocada en la Biblia como para que nosotros no podamos repetir esa actitud con las personas que llegan al templo, al santuario o a la presencia de Dios. Pastor, ahora que sabemos qué no debemos hacer, no juzgar, ¿con qué palabras abrió a nosotros? Su corazón sincero a Dios. Primero libro de Samuel, capítulo 1, versículo 15, 16, es interesante. Ella dice la respuesta que le da Elí, no, señor mío, soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que aquí viene lo importante, es lo que ella hizo. He derramado mi alma ante el Señor. Entonces, ¿con qué palabras ella abrió su corazón sincero a Dios? Entonces, acá esa expresión, derramar mi alma, he derramado mi alma, significa soltar todo aquello que yo estoy cargando. Toda mi angustia he derramado, he soltado, he sacado todo aquello que me está atribulando. Entonces, ¿qué cosa hizo delante de Dios? Ana no fue con una oración aprendida. Ana no fue para repetir el Padre Nuestro. Ana fue para la presencia de Dios, para expresar exactamente lo que estaba sintiendo. De eso se trata la oración. El Padre Nuestro sirve como un modelo, el modelo para ver cuál es la estructura de la oración. Pero no es para andar repitiendo siempre cuando nosotros tenemos un problema específico. Entonces, el Padre Nuestro me enseña cómo inicia la oración, cómo culmina o cómo termina la oración, y me enseña qué cosa pedir, en qué momento agradecer, en qué momento expresar mis necesidades. Cuando dice darnos el pan de cada día, es allí donde yo necesito derramar mi corazón. Derramar significa abrir completamente para que pueda fluir, salir, todo aquello que yo tengo cargado en mi vida. Entonces, ella dice, he derramado mi angustia, he derramado mi aflicción. ¿Qué cosa sucede con Ana? Pues la historia es impresionante. Sabemos que después de un año, ella tiene un hijo. Samuel, nació Samuel, un grande profeta de Dios para un tiempo tan difícil. Al año ella tenía al bebé en sus brazos. El nombre que le puso fue Samuel, porque Dios lo había escuchado. ¿Y qué cosa es lo que hizo Ana? Ana cuidó de ese niño por tres años. Es interesante. Y a los tres años, momento que ya el niño no necesitaba más amamantar o mamar, en ese momento, ella se lo llevó al templo para poder cumplir su voto y su promesa que le hizo a Dios mientras ella estaba orando. Ana me enseña varias cosas importantes, aparte de lo que nosotros ya vimos desde los primeros versículos. Primero, me enseña que la oración es el recurso más eficaz, más efectivo para poder derramar, sacar todo aquello que yo llevo dentro, aquello que causa dolor, angustia, tribulación. También enseña a ser humilde, a poder actuar, a tener una actitud no soberbia, no de, bueno, tú me haces daño, yo hago lo mismo, tú me etiquetas y yo te etiqueto, tú me lastimas y yo te lastimo. No. Ella me enseña que la fe, la humildad y la oración es tan importante. Ella no permitió que las palabras negativas, el entorno y su situación venzan su fe. La fe estaba por encima de las circunstancias. Ella creía que el poder de Dios podría revertir su situación. Y eso, Ana fue fiel a Dios, oró a Dios y cumplió su promesa a Dios. Esperó en Dios y finalmente cumplió su promesa. Finalmente, vamos a encontrar que ella vuelve al templo para agradecer a Dios por el milagro cuando ya cumplió su promesa de poder dar a Samuel para que fuese criado en el templo. Y pastor, justo queremos ya conocer más de esa oración de agradecimiento y queremos todos los que están a través de la sintonía continuar abriendo la Biblia. En el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 1 al 11, nosotros encontramos un canto de gratitud. La verdad, este canto de gratitud es una oración de gratitud a Dios. En el versículo 1 dice entonces, Ana oró y dijo, mira la diferencia con la oración del capítulo 1. Ahora ella otra vez ora y expresa, pero ahora son sentimientos de gratitud, ya no de amargura, ya no de aflicción. Mi corazón se regocija en el Señor, mi poder se exalta en el Señor, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como el Señor, no hay ninguno fuera de ti, no hay refugio como nuestro Dios. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Señor lo sabe todo y Él pesa las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados y los flacos se ciñeron de fortaleza, los saciados se alquilaron por pan y los hambrientos quedaron saciados, hasta engendrar siete el estéril y languidecer la que tenía muchos hijos. El Señor quita la vida y da la vida, lleva al sepulcro y levanta del sepulcro, el Señor empobrece y enriquece, abate y ensalza, levanta del polvo al pobre y le exalta del basural, para sentar a los príncipes y darle herencia en sitio de honra, porque del Señor son los cimientos de la tierra y sobre ellos asentó el mundo. Él guarda los pies de sus santos, pero los impíos perecen en tinieblas, porque nadie prevalece por su propia fuerza. Ante el Señor serán quebrados sus enemigos y sobre ellos tronará el cielo. El Señor juzgará los confines de la tierra, fortalecerá a su rey y exaltará el poder de su ungido. Y luego dice que el cana volvió a Ramá y el niño Samuel servía a Elí. Es interesante que en esta oración encontramos varias expresiones allí dando tributo a Dios por la grandeza, la soberanía de Dios. En primer lugar, ella dice que la salvación viene de Dios. Ella dice, me alegro en tu salvación. En esta oración vamos a encontrar algunos elementos importantísimos. Número uno, agradece a Dios por la salvación. Mi salvación, la salvación viene de Dios. Número dos, ella exalta la santidad de Dios. Ninguno hay santo como tú, dice el versículo dos. Imagínate, está hablando sobre los atributos divinos. Número tres, dice, hay fortaleza en Dios. No hay roca como nuestro Dios. Eso dice en el versículo dos. Luego dice, hay sabiduría en Dios. Dios es el Dios de la sabiduría. Hay poder en Dios. Y ese poder hace que el débil pueda ser fuerte, el hambriento pueda ser alimentado, el estéril pueda ser fértil, el muerto pueda resucitar, el enfermo pueda ser curado, él puede humillar al que se enaltece y enaltecer a los humildes. O sea, los versículos cuatro al ocho hablan sobre el poder de Dios, la grandeza de Dios. Y también habla sobre el juicio de Dios, porque dice que él destruye a sus enemigos. En esta oración, aunque corta, existen todos estos elementos donde engrandece a Dios. Fíjate, una lección final aquí para aprender. Los seres humanos siempre dedicamos a veces tiempo para pedir. Y cuando tenemos lo que recibimos de Dios, no dedicamos el tiempo para agradecer. ¿Cuántas de nuestras oraciones han sido solo de pedidos y no de gratitud? Señor, sáname, por favor. Dios actúa a través de un medicamento, a través de la medicina, a través de la oración, cualquier medio. Te sanas. ¿Volviste para agradecer? Oh, Señor, ahora yo estoy sano. Y como estoy sano, ayúdame a cambiar mis hábitos, ayúdame a cuidar mi salud, ayúdame a enaltecer y comienzas a enaltecer la grandeza de Dios. Eso no sucede. ¿Qué me enseña Ana? Ana me enseña que el lugar correcto donde yo voy a dejar todo mi dolor es en la presencia de Dios. Número dos, yo voy a agradecer a Dios por sus atributos, por quién es Él. Ana confió en la soberanía de Dios, descansó en la seguridad de que Dios tiene el control de todo, de que Él es todopoderoso. Y qué interesante, ella cumplió su voto, su promesa. Dejó a Samuel. Los versículos 18 y 19 del capítulo 2 dice que cada año ella lo visitaba, lo llevaba siempre una nueva túnica e iba para ofrecer sacrificio. Guau, qué interesante. Y eso hizo que Samuel pueda crecer y seguir bajo la orientación de Dios. Probablemente estés pasando por alguna dificultad, creas que es irreversible tu situación. Toma la historia de Ana y hazla tu historia. Sigue los pasos y las actitudes que ella tomó. En lugar de andar quejándote siempre para todo el mundo, coloca tus quejas delante de Dios. Confía en Él, espere en Él. Y si Él actúa de acuerdo a su soberanía, haciendo un milagro, agradece a Dios. La historia de Ana me enseña que el camino puede ser difícil, que las dificultades van a llegar, pero mi actitud va a marcar la diferencia. Y la actitud de creer en un Dios que puede cambiar mi situación, mi fe en Él puede cambiar totalmente mi historia. Pocas palabras, mucha fe. Rodillas en el piso, en la presencia de Dios. Esa es la respuesta y la solución para nuestros problemas. Recuerda que la distancia entre un problema y la solución es la distancia de tus rodillas hacia el suelo. Madre que actuó con propósito, una mujer que tuvo a Samuel como profeta, una mujer que tenía dominio propio y mucha fe, que no se vengó de Penina, no habló mal al sacerdote, una mujer valiente que incluso confió en que otro pueda educar a su hijo. Qué interesante, porque los primeros años ella la educó para poder crecer en la presencia de Dios. Tantas cosas para aprender de Ana como una mujer de oración. Hoy vamos a pedir que Dios nos dé las mismas actitudes para nuestros problemas. Oramos. Gracias, Señor, por tu palabra y pedimos que tú puedas en nuestro corazón colocar las actitudes y los principios que hoy aprendimos a través de esta lección. Colocamos nuestros problemas en tus manos y ayúdanos a esperar en tu soberanía y poder. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y con esta oración continuemos orando con propósito y gratitud. Y como siempre, te invito para que puedas buscar una iglesia adventista del séptimo día para continuar comprendiendo el plan que Dios tiene para tu vida. Dios te bendiga y hasta la próxima. Así concluimos. Biblia Fácil. Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo. La Voz de la Esperanza.